¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le seguimos ofreciendo información actualizada sobre lo que sucede en la frontera del conocimiento científico, en este caso en relación a la epidemia de COVID-19. Hace unas horas fue publicado un trabajo por investigadores de la Universidad de Basilea en Suiza. Es un trabajo que tiene más de una docena de autores, bastante completo. Apareció en una revista que se llama Antimicrobial Agents and Chemotherapy, en español Agentes Antimicrobianos y Quimioterapia. Es como la gran mayoría de las revistas en el mundo de la ciencia, una publicación ultraespecializada que se enfoca en un tema específico y solamente publica artículos de alto nivel que han sido revisados por expertos. Esto es muy importante. A veces un artículo científico en el papel suena muy pero muy bien y es solo hasta que pasa por las manos de investigadores expertos en los temas mencionados en el artículo que pueden llegar a aparecer pequeños detallitos. Vaya, a veces hasta una coma que cambia el significado del artículo completo. Uno acaba leyendo una cosa diferente a lo que los autores quisieron decir. A veces los revisores pueden encontrar errores de procedimiento que se le escaparon a los autores. Vaya, un artículo científico pasa por varias etapas antes de salir al papel y en cada una de estas etapas existen varios filtros que pretenden reducir al mínimo la probabilidad de presentar un dato erróneo. sea porque la investigación estuvo mal hecha, sea porque la comunicación de los resultados está mal redactada, por el motivo que sea. Esto, por cierto, no garantiza que los artículos salgan con errores. Llega a suceder que a veces un científico se da cuenta que cometió un error en un artículo y publica una corrección. Y eso se lo puede hacer una persona que está arrancando, un estudiante, o puede ser un científico que ya ha ganado un premio Nobel. Las correcciones se valen en el mundo de la ciencia. Puede suceder que alguien resalte el error y se lo comunique al científico y entonces el científico se da cuenta de eso por un señalamiento que viene de otra persona y el científico publica su corrección. Por el camino que sea, la ciencia toda está pensada para ser analizada por la colectividad y corregida por la colectividad. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Habiendo dicho esto, conviene siempre tenerlo en mente porque a veces los artículos que nosotros le reportamos puede suceder que sean más adelante criticados o incluso demolidos. En algunos casos es muy raro, muy raro, pero pasa. Bueno, este artículo aparece en una revista que hemos mencionado en varias ocasiones. Ya tiene bastante prestigio. Se dedica a ofrecer trabajos científicos relacionados con el tratamiento no solamente de enfermedades infecciosas, sino con el tratamiento de enfermedades en general. Cualquier medicamento que sirve para atacar a un agente invasor o para controlar con química algo malo que pasa dentro de nuestro cuerpo, cualquier avance en medicamentos que cumplan cualquiera de esas dos funciones, destruir a un invasor o corregir algún error químico en el interior del cuerpo, son el tema para esta revista. Hay dos medicamentos que se hicieron muy populares en los primeros meses de la emergencia por COVID-19 porque prometían mucho contra el coronavirus. Al estudiar el mecanismo de acción del lopinavir, que es un medicamento que es razonablemente efectivo contra el virus del SIDA, no cura a la enfermedad, pero sí contiene al virus, el lopinavir junto con algunas otras cosillas más. Y esto puede extender muchísimo la vida de los pacientes al punto de que el SIDA, que era una enfermedad necesariamente mortal, se convierte en muchos casos en una enfermedad... Bueno, el ser HIV positivo se convierte en una condición de vida. La persona puede vivir por muchas décadas con el virus con la ayuda de estos medicamentos. Realmente funcionan. No por completo, pero funcionan. ¡Qué carambas! Bueno, el lopinavir tiene un mecanismo de acción molecular que, bueno, se antoja, sabiéndole el rollo molecular, que podría bloquear la actividad de SARS-CoV-2. Es un medicamento que ya se usa en seres humanos. Es necesario someterlo a años de pruebas para ver si es seguro, si no causa cáncer, si no causa destrucción del hígado o alguna otra cosa así terrible, que hay medicamentos que en laboratorio suenan muy bien y a la hora de probarlos en seres humanos tienen efectos así. Es un medicamento que ya fue probado en seres humanos, ya se sabe hasta dónde se le puede dar a una persona, etc. Y sirve para tratar ciertas condiciones, por ejemplo, HIV. Ahora, la hidroxicloroquina, la famosa hidroxicloroquina, que le seguimos el paso desde el principio en este espacio, normalmente se le utiliza para tratar malaria y para tratar algunas enfermedades autoinmunes como el reumatismo, el lupus. Es otro medicamento que también ha sido probado en seres humanos, ya se conoce hasta dónde se le puede dar a una persona y su mecanismo molecular de acción claramente debería bloquear la acción de SARS-CoV-2. Se probaron los dos medicamentos a nivel clínico en pacientes de COVID-19 y no sirvió. ¿Por qué? Es importante saberlo. Una cosa es que el mecanismo molecular conocido de acción de un medicamento bloquee los mecanismos moleculares de acción de un virus, como por ejemplo SARS-CoV-2, que átomo por átomo ambos procesos se aniquilen mutuamente, el medicamento contra los mecanismos moleculares de un virus, y otra cosa es que el medicamento realmente pueda curar la enfermedad. Este grupo de investigación, dirigido por la profesora Katia Marsolini, incluyó a 92 pacientes. Se le tomaron muestras de sangre a personas que participaron en estudios clínicos que pretenden determinar la efectividad del lopinavir y de la hidroxicloroquina. Es decir, se acordará que hemos dicho que es necesario hacer un cierto tipo de estudios clínicos, ahora recordaremos cuáles son, para decidir si realmente un medicamento funciona o no. Una cosa es que existan por allí algunas historias que sugieren que el medicamento funciona y otra cosa es hacer un experimento en serio para ver qué es lo que pasa. Y cuando se hacían estos experimentos para ver si el lopinavir y la hidroxicloroquina realmente producían efecto, se le empezó a dar el medicamento a varias personas y se empezaron a tomar muestras de sangre. Y esas muestras de sangre comenzaron a ser catalogadas, estudiadas y guardadas. Pasan las semanas, se ve que estos medicamentos no funcionan y algunos investigadores se van a buscar otros medicamentos y estos investigadores se dedican a entender por qué estos dos medicamentos que prometían mucho fallaron con COVID-19. Es bueno saberlo. Ahora verá por qué. ¿Cuáles son los descubrimientos fundamentales de este trabajo? Primero, se dieron dosis muy altas del lopinavir, más de lo que se le da a una persona que tiene HIV. Si se dio una dosis realmente fuerte del lopinavir, hasta el triple de lo que normalmente se le da a una persona y eso se reflejó en la sangre de los pacientes. Si realmente a la hora de tomar sangre de estos pacientes a los que se les dio lopinavir, se encontró el medicamento en la sangre. En el caso se da como pastillita y si llega a la sangre y si da una cantidad fuerte, usted encuentra una cantidad fuerte del lopinavir en sangre. Entonces el lopinavir sí entró. Si falló, no fue porque fuera destruido por algún mecanismo molecular. El medicamento sí llegó al cuerpo y llegó a estar en contacto con el virus. Pero además hay otro detallito adicional. En algunos estudios, por ejemplo, el estudio en el que trabajaron estos investigadores, se dieron los dos medicamentos hidroxicloroquina y se dio también lopinavir. Normalmente nuestro cuerpo va degradando los medicamentos que tomamos. Esto puede ocurrir en el hígado, el medicamento sin alterar puede ser filtrado por los riñones y arrojado al exterior por la orina, como sucede, por ejemplo, con varios antibióticos, la penicilina. La penicilina no es destruida por nuestro cuerpo, simplemente va a parar la orina y sale del cuerpo. Hay otros medicamentos como el lopinavir que son destruidos molecularmente y los fragmentos moleculares salen con la orina. Es importante conocer esto porque un medicamento que no es agresivo si lo tiene usted una semana en el cuerpo, se puede volver agresivo si lo tiene dos. Los estudios clínicos que se hacen sobre medicamentos como lopinavir determinan que si el medicamento es dado en tales y cuales circunstancias y dura en el cuerpo entre tantos y tantos días, no produce daños significativos en el paciente promedio. Puede salir por ahí algún paciente que por accidente y de manera impredecible sea especialmente sensible al medicamento y el medicamento acaba haciéndole daño. Puede suceder. Normalmente eso no pasa. Una vez que ya tiene usted hechos los estudios, sabe que ciertos medicamentos, si se dan dentro de tal y tal dosis y si permanecen en sangre durante tal y tal tiempo, no hacen daño. Bueno, se encontró que el lopinavir aumentaba mucho su concentración en sangre y permanecía mucho más tiempo en sangre, sobre todo cuando se dan algunos medicamentos adicionales que se supone deben ayudar a la acción del medicamento primario. Hemos comentado en varias ocasiones que el problema básico, los problemas básicos que genera esta enfermedad o cuando menos algunos de los problemas básicos que genera esta enfermedad son, uno, los virus que están sueltos por el cuerpo y que empiezan a pegarle a todas las células del organismo. Y por otro lado, otro de los problemas es la reacción del sistema inmune, el sistema de defensa, la colección de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos que deberían defendernos, se engañan con las señales químicas que produce el virus y acaban generando una reacción que destruye a los pulmones de una persona. ¿Qué sería ideal para tratar COVID-19? Hombre, pues un medicamento que destruya el virus y un medicamento que reduzca la inflamación, ¿no? Así le pegamos al virus por dos caminos diferentes. Suena lógico. Bueno, ¿qué se hizo en este estudio particular? Se dio lopinavir, se dio hidroxicloroquina y se dio otro medicamento del que vamos a hablar un momento más, tocilizumab. El tocilizumab sirve para reducir la inflamación. Ahorita platicamos con más detalle del tocilizumab porque está mencionado en relación a otro medicamento que suena mucho desde hace un mes y por el que han preguntado ustedes en más de una ocasión. Bien, resulta que cuando da usted el tocilizumab como parte de su mecanismo de acción que ayuda a reducir la inflamación inactiva también un proceso molecular que sirve para destruir al lopinavir. Entonces da usted lopinavir y da tocilizumab y en lugar de darle un doble golpe al virus porque por un lado reduce la reacción de inflamación y por el otro lado bloquea la reproducción del virus lo que consigue es que el medicamento que normalmente es destruido rápidamente por el cuerpo y nunca alcanza una concentración tóxica que eso lo opina Vir que ese medicamento no sea destruido por el cuerpo. Usted sigue tomando el medicamento la concentración aumenta hasta que puede llegar a ser peligrosa y el medicamento que lo iba a curar empieza a hacerle daño. Esto es un ejemplo de una interacción entre medicamentos de dos medicamentos con efectos diferentes pero que se estorban mutuamente. Para hacerle corta la historia porque el artículo es bastante amplio lo que encontraron estos investigadores es que el Opinavir no resultó ser todo lo efectivo que se esperaba contra el SARS-CoV-2. Parece que el Opinavir es un medicamento muy dirigido que afecta solo a ciertos tipos de virus no afecta a SARS-CoV-2. El Opinavir tiene otra desventaja que fácilmente entra en conflicto con medicamentos de otro tipo que deberían ayudar al paciente por ejemplo muchos antiinflamatorios importantes como el Tocilizumab. Es por eso que no funcionó la terapia con el Opinavir aunque prometía mucho en los frasquitos de ensayo. ¿Qué pasó con la hidroxicloroquina? Que es otro de los blancos de este estudio. Pues resulta que la hidroxicloroquina no alcanzó la concentración suficiente para bloquear de manera efectiva al virus. Y algo habíamos comentado cuando se hablaba de la hidroxicloroquina como un tratamiento potencial. Dijimos que había que esperar a los estudios clínicos porque lo que funciona bien en el laboratorio puede no funcionar bien en una persona. Por ejemplo las concentraciones de medicamento en distintas partes del cuerpo en donde se encuentra el virus por ejemplo en los pulmones podrían ser muy bajas como para ejercer el efecto deseado. Usted se toma un montón de hidroxicloroquina pero solamente una pequeña cantidad llega a los pulmones. Usted dirá bueno pues échenle más cloroquina si el problema es que si le eches más cloroquina detiene el corazón de la persona. Eso ocurrió en algunos estudios realizados en distintos lugares del mundo por ejemplo en Brasil que se dieron dosis muy altas de hidroxicloroquina y eso comenzó a matar a los pacientes. Entonces este estudio que le digo tiene unas pocas horas de aparecer publicado en la revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy conviene tenerlo en mente cuando analicemos el caso de nuevos medicamentos por ejemplo el favipiravir ese es el nombre del componente activo y el nombre del medicamento del que se está hablando ahora es Avigán con V V chica como le quiera decir V baja también le dicen por ahí bueno Avigán es un medicamento bueno favipiravir el componente activo fue desarrollado en Japón en el año 2014 en el 2016 se dio licencia para su fabricación en China y en el 2009 se convirtió en un producto genérico que en principio cualquiera puede fabricar la molécula de favipiravir es relativamente sencilla puede usted verla en Wikipedia tiene alrededor de una docena de átomos es una molécula difícil de construir y no se conoce bien bien cuál es su mecanismo de acción pero se ha visto que es razonablemente efectivo contra el virus de la influenza al punto de que se ha recetado en Japón de manera más o menos rutinaria a personas que tienen alguna forma de influenza que se crea que pueda ser peligrosa se le busca a este medicamento en Japón como reemplazo al Oseltamivir ¿se acuerda usted del nombre comercial Tamiflu que se hizo tan popular cuando comenzó la epidemia en 2009 parece que aquí en México parece que la epidemia se disparó aquí bueno el Tamiflu parecía ser dentro de con ciertas limitaciones parecía ser efectivo contra el virus de la influenza si era efectivo pero el virus de la influenza comenzó a mutar y las nuevas variedades del virus de la influenza ya no son tan sensibles a los el Tamivir se buscó alguna alternativa que pudiera ser más efectiva a largo plazo es un medicamento que no perdiera efectividad con las mutaciones del virus y una de las cosas que se encontró fue precisamente el Fabipiravir bueno entre las muchas cosas que se estudiaron en China cuando arrancó la pandemia fue precisamente el Fabipiravir con la intención de ver si un medicamento que es efectivo contra un tipo de virus también es efectivo contra otro es algo lógico tiene usted una emergencia aparece un nuevo tipo de virus que comienza a afectar seriamente a la población que es lo primero que hace bueno mira medicamentos que ya conocemos que le pegan a los virus vamos a aventárselos a este a ver si si tienen el mismo efecto la respuesta a si el Fabipiravir es efectivo o no contra COVID-19 está en el aire hay un estudio que se ha hablado mucho con 80 personas se les dio a algunos de ellos el Lopinavir que ahora sabemos que no fue efectivo y a otros se les dio Fabipiravir las personas que recibieron Fabipiravir mostraron en general síntomas de recuperación la mayoría de ellos eso es muy bueno solo que este estudio no era completo no era un estudio con placebos no era un estudio doble ciego y no era un estudio azaroso ¿qué significan estas tres cosas? vamos a suponer que hay un estudio por allí voy a hacer un ejemplo un tanto exagerado hay gente que dice que si usted se toma estos chochitos y juega a la baraja le va a salir un pócar de haces y efectivamente encuentra usted un caso de una persona honesta que se tomó sus cinco chochitos sacó las cartas de la baraja y a la primera le salió el pócar de haces hombre de primera instancia suena lógico me tomé los chochitos me salió el pócar de haces los dos tienen que estar ligados cuál es la probabilidad de que me tomen los chochitos y me salga cualquier otro juego de cartas es muy alta la probabilidad de que me salga el pócar de haces es bajísima sólo que si se pone usted a pensar si estos chochitos se los están tomando millones de personas a los que les gusta el juego en todo el mundo tarde o temprano a alguno le va a pasar que se toman los chochitos y les sale el pócar de haces cómo saber si funciona o no el asunto de los chochitos bueno agarra usted al azar un grupo agarra usted un grupo grande más o menos homogéneo de gente más o menos de la misma edad con la misma la misma pasión por el juego etcétera etcétera grupo grande no sé quinientas mil personas o más si puede usted toma usted un montón de frasquitos vamos a suponer que son mil personas toma usted mil frasquitos les pone chochitos a todos solo que nada más a la mitad de esos frascos les pone el componente mágico que hace que salgan supuestamente el pócar de haces a cada frasquito le pone usted un número mezcla esos frasquitos de manera azarosa solamente usted sabe qué frasquitos tienen el componente que se supone produce los pócar de haces a lo mejor el uno el cinco el seis el dieciocho el treinta y uno el cuarenta y siete eso solamente lo sabe usted y usted no va a entrar en contacto con nadie más cómo se le van a entregar los chochitos a las personas que juegan a la baraja pues va llamando a cada una de las personas por su nombre o si quiere usted hacerlo de una manera más discreta a cada persona le asigna usted un número y dice a ver paciente número uno por favor siéntese este es su frasquito le voy a dar a usted el frasquito número veinticinco se los toma de tal y tal manera y usted anota paciente uno frasquito veinticinco paciente dos frasquito novecientos ochenta y siete le va dando a cada uno de los pacientes al azar los frasquitos el que da los frasquitos no sabe si se supone que esté el componente que produce pócar de ases o no el que recibe el frasquito obviamente tampoco lo sabe es un estudio eso es un estudio doble ciego es un estudio al azar porque usted mezcló los frasquitos al azar y es un estudio doble ciego porque tanto el que entrega el frasco como el que lo recibe no sabe si está recibiendo el principio activo el líquido que produce el pócar de ases o el placebo una cosa que se ve como el principio activo pero que no sirve para nada se toman los chochitos las personas se ponen a jugar y reportan sus resultados esos resultados se los dan a la persona que les dio los chochitos y esa persona le da los resultados a usted usted se encierra en la habitación y se pone a contrastar a ver de las personas a las que les di los frasquitos con principio activo cuáles les dio pócar de ases y a cuáles no el resultado ya se imaginará cuáles los chochitos no tienen nada que ver con el pócar de ases solamente lo va a saber hasta que no haga un estudio que tenga esos factores que tenga placebo que involucre la distribución aleatoria del medicamento y del placebo entre el grupo de control y que la entrega del medicamento se haga por el procedimiento doble ciego ni el que da el medicamento ni el que lo recibe saben que es lo que están que es lo que están moviendo estos estudios no se han hecho para el caso de Fabipiravir están en camino hay hay varios estudios incompletos en Bangladesh en Rusia etcétera que realmente promesten mucho el medicamento va por buen camino pero iba por buen camino la hidroxicloroquina se acuerda usted así que tenga paciencia puede ser que si sirva hay motivos para creer que puede servir pero ya tenemos la historia de la hidroxicloroquina y ya tenemos la historia del Opinavir finalmente este medicamento el Fabipiravir se menciona en relación a otro que ya mencionamos el Tocilizumab el Tocilizumab es un medicamento que bloquea una de las señales moleculares que se activan en exceso por ejemplo cuando tiene usted una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide los glóbulos blancos hay varios tipos hay unos que destruyen a cualquier cosa que no les gusta hay otros que sirven para explorar el cuerpo y ver si encuentran alguna cosa que no les guste cuando estos glóbulos blancos detectan algo que no les gusta generar una señal química que activa a los glóbulos blancos destructores es un relajo es algo bastante complicadito y bien sabroso el día que quiera platicamos de esto en detalle pero el asunto es que si usted bloquea una de estas señales moleculares rompe la comunicación entre las células cuando hay un problema autoinmune como la artritis reumatoide hay una señal falsa que está señalando a los a ciertas partes de nuestro cuerpo al cartílago que hay en algunas articulaciones como un invasor externo y hay otros glóbulos blancos que actúan sobre esa señal van y los destruyen si usted bloquea la señal química esos glóbulos blancos ya no se van sobre la articulación y con eso usted detiene los síntomas del artritis reumatoide hay muchas enfermedades autoinmunes algunas de ellas muy graves y algunas de ellas tienen un tratamiento aunque sea paliativo que involucran cortar estas señales químicas entre las células del sistema inmune pues bien el tocilizumab es un ejemplo es en realidad un anticuerpo una sustancia que se pega a otra y al hacerlo la bloquea el tocilizumab se le pega a una proteína particular a una sustancia particular que se llama interleucina 6 cuando hay mucha interleucina 6 el sistema inmune de nuestro cuerpo se sobreactiva y destruye lo que tiene cerca si hay mucha interleucina 6 en los pulmones los pulmones quedan destruidos eso es lo que pasa en pacientes de COVID-19 muy graves el por qué pasa pronto le vamos a presentar una actualización de lo que sabemos sobre lo que se llama la tormenta de citoquinas en el caso de las personas con COVID-19 las citoquinas son estas sustancias que es el nombre genérico para estas sustancias que pueden activar mucho al sistema inmune y forman parte de una superfamilia de sustancias que se llaman factores de transferencia bueno la interleucina 6 alarma a los glóbulos blancos destructores buscan a la fuente de la interleucina 6 y se la empiezan a destruir cuando hay COVID-19 en el interior de los pulmones en la parte interna de esos órganos los glóbulos blancos se van allí y destruyen lo que encuentran y normalmente lo que encuentran son a las células del pulmón si usted bloquea este proceso debería bloquear el ataque del cuerpo contra el cuerpo mismo debería bloquear este ataque de los glóbulos blancos contra los pulmones y eso podría aumentar la probabilidad de supervivencia la idea es la de dar tocilizumab junto con algún antiviral para pegarle al virus por dos caminos diferentes se intentó eso con el opinavir y no funcionó se está viendo si el tocilizumab puede sumar esfuerzos con el favipiravir hay estudios que se han hecho en China el problema es que estos estudios no están realmente completos son estudios con muy pocas personas hay algunos estudios pequeños realizados en Italia y en otras partes del mundo que sugieren que el tocilizumab realmente podría ser efectivo para reducir los peores los síntomas más graves de COVID-19 y hay trabajos incompletos que sugieren que el tocilizumab junto con el favipiravir podrían convertirse en una terapia efectiva pero vuelvo a subrayar esto son incompletos entonces cuando escucha hablar del favipiravir o de su o de la versión comercial de la que más se habla ahora que se la vigan véalo con esperanza pero también véalo con un poquito de reserva nos falta todavía someter a estos medicamentos al rigor de los estudios que le describí hace un rato para saber si realmente funcionan o no hay evidencia que sugiere que sí y por el momento es todo lo que se puede decir con seriedad algunos medios están presentando esto como una cura que sí funciona bueno espérame si hay evidencia de que funciona pero la evidencia no es concluyente y ya tuvimos la historia que le acabo de platicar el día de hoy mientras tanto como siempre tenga calma tenga paciencia manténgase seguro con las indicaciones que le ofrecen los expertos en salud y recuerde que muchas de las personas más brillantes del mundo trabajan por usted y por su familia en este momento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias